Esta es la historia de una joven ciega, que se odiaba a sí misma y a todo el mundo por ser ciega. Odiaba a todos, menos a su novio, el cual la quería mucho. Un día, esta mujer ciega consiguió un par de ojos sanos, la operaron y pudo ver. Cuando por fin lo hizo, el novio le preguntó si se casaría con él, a lo que ella respondió que no, porque se dio cuenta que también su novio era ciego. Aquel novio, triste, la comprendió y se despidió de su vida de ella. En su partida, le dejó esta carta, tan solo te pido que cuides muy bien de mis ojos, pues te los regalé y ahora son los tuyos. Hoy, antes de decir algo destructivo, piensa en los que no pueden hablar. Antes de quejarte del sabor de tu comida, piensa en los que no tienen nada que comer. Antes de quejarte de tu pareja, piensa en los corazones solitarios y tristes que añoran a un compañero. Antes de quejarte de tus hijos, piensa en quienes no los tienen y los desean con todo su corazón. Cuando estés cansado y reniegues de tu trabajo, piensa en los millones que están desempleados y quisieran el tuyo. Antes de señalar con el dedo y tomarte la atribución de juzgar, recuerda que todos hemos cometido errores y lo seguiremos haciendo. Y cuando el cansancio y las tinieblas quieran timarte y llenarte de pensamientos negativos y destructores, sonríe, sonríe y da gracias a Dios, porque estás vivo y todavía andas por aquí. Esta vida no es eterna, no es eterna para nadie. Es un regalo, una aventura, una celebración. Es un hermoso viaje. ¡Disfrútalo!